Mi Athletic, pues en cuanto a resultados, le veo bien, ¿no? Yo soy de los que pienso que, bueno, que a día de hoy hemos hemos tenido mejores resultados que juego y eso sí, bueno, y eso en algún momento pues puede empezar a flaquear. Esperemos mejorar un poco en el juego para para que esta buena posición que ocupa el equipo se solidifique y estemos en la parte de arriba que yo creo que es la salsa de todo, no estar abajo, que es lo complicado, ¿no?